La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré La amor a su chaluda, con madera en el cabello, ya lloré Gracias.